Yo digo la verdad, yo lo tengo que ver, yo digo la verdad, yo lo tengo que ver, yo lo tengo que ver, yo lo tengo que ver. Pero tan pero tan fuera de tiempo, ha llegado nuestro tiempo, dile al jefe que lo mueva por un tiempo. Oye que lo que me colen es con la led, dime dale un saco golpe que se unte mentolet. Contagioso como le volé, se coge lo volé, o si no el cargo yo te lo volé. Dile que conmigo pise fino fino, que yo soy un loco que no le para ni nada tampoco a nino, ni le le pongo en Corea o te la pongo en Filipino. No te gusta mi flow, pucho, patate, pepino, chefe no la rebea con los bolsos más cochinos. Tira un Lamborghini fino, nadie va a poder contigo. La bestia, el animal, the best, the best, the best, the best. Fábalos de ahí, siempre poniendo un cartón, ya está como Lirrocha que pa' ponerlo hay un botón. El tigre que tiene en su colita de retón, ya tú leí, tú pa' peleo, te declaro que era un bocón. Ya te de los locos, soy el malocón, y tú buscando machos te ven por el malecón. Eso de lo que oculta cuando te tiene en tu demo, cuando te ve en persona, fulanito, mamá ñeme y mamá ñema. Also, steroji, con flea o tirtón la reina, yo no tengo que darle en la laboura de ti..